Por fin podemos hablar de The Batman, nueva entrega del personaje y con Robert Pattinson como gran protagonista, con un reparto de lujo y con Matt Reeves como director. No voy a extenderme mucho con la introducción porque tengo muchísimas cosas que decir y ya os adelanto que no son buenas, por lo que me limitaré a comentar que mis películas favoritas del personaje son las de Christopher Nolan, que ahora parece que es el demonio, ahora iremos con ello, y que aunque me alegré con el fichaje de Robert Pattinson, porque es un actor estupendo, al que le ha costado mucho sacarse el San Benito de Crepúsculo, pero que para mí estamos ante un reinicio muy apresurado, y más cuando aún tenemos al pobre Ben Affleck ahí, con los últimos coletazos de su Batman, no sé, creo que en Warner no hay nadie al volante, es todo un absoluto caos, pero esa es otra historia, estamos aquí para hablar de The Batman. Pues bien, yo no tenía muchas expectativas, los trailers no me habían convencido del todo, aunque tampoco me habían desagradado, y va al cine en plan zen, en plan tranqui, como se debe ir, porque el hype es muy malo, pero ¿qué ha sucedido? Pues que los iluminados de siempre, los que están invitados a los preestrenos, ven la película, hablan maravillas, se vuelven locos y luego vas a verla tú pagando a tu cine más cercano y te quedas con cara de gilipollas. El problema es que en esta ocasión se han atrevido a decir muchísimos, no sabéis cuántos, que estamos ante la mejor película de Batman. Pues bien, esta opinión que vais a escuchar es la de un humilde espectador, yo no soy crítico de cine, tengo mis canales porque me gusta dar mi opinión sobre lo que amo, que es el cine, y nada más. Y tengo que decir que para mí la película ha sido una gran decepción. Y hablo de decepción porque todo el mundo se ha puesto como loco a venderla como la octava maravilla del mundo y a decir que es mejor que las de Christopher Nolan, lo cual me parece muy grave, que tú puedes tener tu opinión, por supuesto, pero la forma en la que se ha hecho es denigrante para ese cineasta. Fabuloso donde los haya, te pongas como te pongas. Y en fin, que a mí esta adaptación me ha parecido muy descafeinada, está cargada de pretenciosidad y ambición, y además quiere ser demasiadas cosas. Y bueno, tampoco diré que es una mediocridad, porque no lo pienso, pero no creo que caiga en un revisionado. Ya he visto todo lo que tenía que ver, y decir algo así de una película de Batman me parece tan increíble como afirmar que es la mejor del personaje. De verdad, y dejo ya el tema, por favor, los que vais a los preestrenos, que sois críticos profesionales, que os invitan, que estáis curtidos en el tema, por favor, tenéis una responsabilidad. Mantener vuestro entusiasmo bajo control, porque estoy seguro que en un año no hablaréis de esta película. Pero bueno, proseguimos. Yo la verdad es que no sé qué película han visto. Esto empieza a pensar, y lo digo muchas veces, que vivimos en universos paralelos, universos alternativos, como los queráis llamar, porque yo he visto las tres horas, repito, tres horas excesivas a todas luces. Es verdad que la película no aburre, pero tampoco te vuela la cabeza. Entretiene, que no es poco, pero no va más allá. Y te quedas con la sensación de... Me has dejado indiferente. Esto es un thriller criminal, con temática de mafias y de suspense y de intriga, en plan Seven, pero ya está. Y cuando intenta ser una película de Batman, también fracasa, porque como película de Batman no tiene nada de espectacularidad ni emoción, pero nada. Por eso me sorprende que luego cojan esta película tan fría, tan sosa, tan poquita cosa, y afirmen, pero eh, con sus cojones morenos, que es la mejor del personaje. Entonces, apaga y vámonos. Para mí, comparar esta película con The Dark Knight es innecesario, pero de verdad, después de leer todo lo que he tenido que leer, con un descaro que ni os imagináis, me veo en la obligación de defender el clásico de Nolan, y quien habla de The Dark Knight te habla de Batman Begins, porque Batman Begins también me parece muy superior a The Batman, y no me estiréis de la lengua. Y yo creo que ya mofarte de lo que logró Nolan con esa trilogía, que es verdad que The Dark Knight Rises hacía agua por muchos lados y era totalmente fallida, pero joder, el díptico Batman Begins The Dark Knight no me jodas. Vas a criticarlo a esas alturas del cuento. Te puede no gustar, pero hostia, no le quites sus valores, no le quites su título de clásico de culto totalmente merecido. Ahora resulta que la moda es criticarte Dark Knight y decir que esa película de Nolan es una basura hoy en día. Cuando te la pones y sigue luciendo de putísima madre, y lo mismo se puede decir de Batman Begins, las dos son cojonudas. Que oye, de verdad, tendrás tu opinión, no te habrán gustado en su momento, no te gustarán ahora, lo que tú quieras, pero venir aquí con toda tu cara dura y decir que The Batman es la película que necesitamos del personaje y que las de Nolan es mejor olvidarlas, agárrate los machos. Que bueno, todos estos que te han diciendo que The Batman es la mejor del personaje, que es un clásico de culto instantáneo, que es la repanocha, que te van a salir los ojos de las órbitas, no sé si eso es cierto, pero solamente sea por la oscuridad, etcétera, etcétera. Dentro de diez años dirán que es una mierda y que el nuevo reinicio del personaje es la hostia. Es como funciona, ya está, son las reglas del juego. Las aceptas o no, y yo me las paso por donde yo te diga. Y oye, en este debate que está habiendo, porque es que al final la crítica va por ahí, aunque luego destacaré los aspectos técnicos y de reparto y todo lo demás de la película, pero dejadme que me explaye, porque este tema me ha tocado los cojones. Y ojo, no soy súper fan de Nolan, me gusta mucho su cine, pero no me caso con nadie. Por ejemplo, Tenet no me gustó nada, cero. De hecho, no la he vuelto a ver y ni pienso hacerlo, para que os hagáis una idea de que no soy un fanboy de esos tóxicos cortos de miras. Yo valoro lo que me gusta y a mí me gustaron mucho Batman Begins y Dark Knight, pero como ya he dicho, Dark Knight Rashes se quedan muy por detrás las cosas como son. Pero es que solo tienes que coger cualquier escena. Repito, cualquier escena de Dark Knight o Batman Begins las comparas con The Batman y yo flipo, porque Batman Begins y Dark Knight lucen estupendamente hoy en día. The Batman yo no he visto los 200 millones de presupuesto por ningún lado. En honor a la verdad, para que veáis que intento ser lo más objetivo posible, sé que cuesta, esta crítica es totalmente subjetiva, lo reconozco, pero para que veáis que no hablo por hablar. Es verdad que hubo una interrupción del rodaje debido al jodido COVID de los cojones y el presupuesto aumentó demasiado. De ahí los 200. A lo mejor les iba a costar 100, 150 y se disparó hasta los 200. Pero ya te digo, la espectacularidad de la propuesta brilla por su ausencia. Hay una persecución resultona, pero que ya hemos visto todos antes, no te dice nada. Y el clímax, Dios mío, el clímax. No diría que es anticlimático, pero me ha dejado igual. De verdad, increíble. Es verdad que los combates cuerpo a cuerpo, oye, están bien, pero tampoco nada del otro mundo. Te pones John Wick y sales más impresionado sin ir más lejos. Y no sé, yo creo que Matt Reeves era un director más que competente y con muchas tablas para este trabajo. Tenéis ahí su díptico de los simios, que el amanecer me parece casi una obra maestra, lo digo claramente. O sea, a mí este director me gusta mucho, me gustó mucho, ya sea con su debut de monstruoso y con otras propuestas, me convence. Pero ha hecho la película muy oscura, muchísimo. Y no me refiero a la atmósfera, me refiero a la imagen. La ha querido hacer sucia. El Gotham que presenta, lo compro, pero es muy sombría, no sé, muy desoladora. Que sí, que el personaje es así, pero creo que te pasas de la raya, lo confundes. Y luego tiene un tono realista la propuesta con un Batman de low cost, de pie de calle, con muy pocos artilugios, que a ver qué cojones hace Warner. Si en un futuro el Robert Pattinson de Batman funciona y van adelante y dan luz verde a la Liga de la Justicia, la nueva, ¿cómo coño van a meter este Batman de barrio? Es increíble. O sea, no tiene casi cachivaches. No sé, no funciona. No funciona con lo que es el cómic. Que sí, que tienes una trama detectivesca que yo tenía muchas ganas de ver, porque a mí ese componente de Batman, tan poco explotado en las sus películas anteriores, me fascina. Me gusta a mí la intriga y el suspense como al que más. Pero lo han desaprovechado por completo. Mucha gente, oh, han potenciado lo que ignoraban las otras, cuando la de Christian Bale ya había pinceladas, ¿vale? Tenéis esa escena investigando la bala del Joker en la segunda parte de Dark Knight. Por cierto, cada vez que diga Dark Knight os puedes tomar un chupito a mi nombre, vais a acabar en un hospital, pero a lo mejor merece la pena por echaros unas risas. No, no lo hagáis. Y solo ese momento, con la música de Hans Zimmer de fondo, fascinante, supera con creces a toda la parte detectivesca, que es casi toda la película, de The Batman. ¿Y por qué digo eso? Pues mira, muy sencillo. Porque los enigmas son super banales, super sencillos. La película es super predecible. Yo he visto los giros de lejos. A lo mejor es que estoy curtido en esto del cine, pero tampoco soy el más listo de la clase. Pero a mí la película no me ha sorprendido en ningún momento. Ha sorprendido al propio Batman, que ya podemos decir que es uno de los peores detectives de la historia. Es increíble. Es que no quiero entrar en spoilers porque es una crítica sin spoilers. Si acaso, si os gusta esta crítica, haré una con spoilers y me explayaré todavía más, si es que eso es posible. Pero es que no acierta casi nada al hombre. Se lo dan todo hecho. Tiene que salir un personaje secundario a darle la clave, o siempre llega tarde a todos los sitios. Entonces, si la película es de detectives, ¿qué cojones de detectives es este? Que de vez en cuando te acerta algo, algún acertijo suelto. Pero ya está, eso es todo. Esto, Ace Ventura, te lo resuelve en cinco minutos. Aquí no. Aquí, el pobre Bruce Wayne, vamos, no da ni una al pobre. Esto parece ya top secret, agárralo como puedas, o la parodia que queráis. Pero a mí la trama de detectivesca me ha dejado mucho off. Que ojo, las buenas intenciones están ahí, ¿eh? Obviamente, los ecos de David Fischer se ven a leguas, lo ha dicho el propio director, pero Seven solo hay una. Y Zodiac también, por cierto. Zodiac muy reivindicable. Seven la muchísimas referencias, están más que claras. Una cosa es homenajear y lanzar el guiño, y otra cosa es la copia. Y ya os digo yo, que si quiero ver una buena película de crímenes, me voy a Seven y me voy a Zodiac, pero ante Batman no la encuentro. De verdad que esa trama criminal no me ha convencido en absoluto. Y como ya digo, la película es un híbrido. Quiere ser una película de Batman y quiere ser una película de investigación. La investigación, ya hemos dejado claro, que no va a ninguna parte. Hay películas de esta temática muchísimo mejores. Y no solo de Fincher. Y luego la parte de Batman, es que casi no hay acción en la película. Había leído que había muchísima acción. Yo no la he visto. Una persecución, un par de combates cuerpo a cuerpo y el clímax. Totalmente insípido. Y yo digo, ¿esto es una película de Batman que ha costado 200 millones? Joder, joder. Y bueno, luego está el hecho de que la película sea tan pretenciosa, tan ambiciosa y se queda mucho mejor y más lista de lo que realmente es. Porque, sinceramente, yo cojo estas tres horas, las analizo con detenimiento, que es lo que he hecho antes de empezar esta crítica, y digo, esta película es más convencional de lo que se pretende. Hay diálogos que me lo confirman. Hay momentos que más de lo mismo. Veo la película y digo, ¿dónde está ese cine de autor? Ese cine de superhéroes elevado. Y esto que se ha vendido, que esta película de Batman es magnífica. Que al principio las críticas eran maravillosas, hace una semana. Habrán rebajado un poquito y ya no está la gente tan maravillada con el conjunto final. Yo ya adelanto que al público no le va a convencer esta propuesta. Me la estoy jugando mucho porque estamos en el día de estreno. Estoy haciendo esta crítica pocas horas después de haber salido de la sala del cine. Y me la estoy jugando mucho. Pero de verdad, que yo la sala he visto a la gente muy tranquila. Yo no digo que eso tenga que ser un blockbuster de acción como los de Marvel. No. Esto puede ser otra cosa perfectamente. Y de verdad que me llama mucho el suspense que prometían. Pero al final ha caído en saco roto. Pero coño, ver a la gente en el cine que no hay ni un aplauso, ni un wow, ni nada. Es en plan, hostia, pues para eso me voy a ver la nueva de Lars von Trier o la nueva de Terrence Malick o la nueva de quien se os ocurra. Y me quedo igual. Es que para eso me voy a ver cualquier otra película. Aquí estamos en Batman. The Batman. El puto personaje, vamos, uno de los mejores del mundo del cómic. Y no puedes darme esto. Porque no me ha emocionado la película en ni un solo minuto. Me ha dejado igual. Me he quedado en la butaca pegado, pero del hastio. No diré del aburrimiento, porque no es cierto, no me ha aburrido. Lo tengo que reconocer. Para que veas que no soy un hater. Pero me he quedado igual. Me he quedado en plan, bien, una más. Esto es muy lamentable porque hasta Batman v Superman, con lo fallida que es, dije, wow, wow. Porque hay que reconocer que tiene la mejor escena de combate de Batman de todas. Y mira que Zack Snyder te elita a este hombre, pero es la mejor escena y todos sabéis de cuál hablo. Pero aquí no. Aquí no hay nada que te atrape. Es increíble. Y bueno, hablando de más cosas negativas, la película transmite una frialdad brutal. Hay un par de momentos emotivos, pero cuando digo un par hablo de uno y dos, dos momentos. Y tampoco son lo suficientemente potentes para que nos encariñemos con unos personajes que van deambulando perdidos por la cinta, ¿vale? Con una estética que la verdad es que navega entre el grunge y el punk. Con ese Bruce Wayne que parece el vocalista de The Cure, algo que ya se veía en las primeras imágenes. Y que solo desperta en los minutos finales, ¿vale? Como si se hubiesen agotado las pilas el resto del metraje. Sé que no es culpa de Pattinson, es un estupendo actor y me convence como Batman, aunque no es el mejor, ni de lejos. Pero no me convence como Bruce Wayne, tengo que decirlo. Creo que está esclavizado a un guión que renuncia a la baza del Playboy millonario, que al final no deja de ser una tapadera, un disfraz del propio personaje. Es un tema muy interesante y lo desperdician por completo. Vemos a un Bruce Wayne que os juro que casi no articula palabra. A mí no me importa que te pases toda la película como Batman, pero que cuando seas Bruce Wayne, ni pestañes, como si fueras un puto robot, me parece un fallo garrafal. Y bueno, llegamos al punto del reparto, un reparto de lujo, como ya he dicho, aunque no todos estén aprovechados. Tengo que decir que Jeffrey Wright me ha convencido como James Gordon. Me ha recordado mucho al de Gary Oldman, en las de Nolan, pero sin alcanzar la excelencia de aquel. Aunque, ojo, me parece un gran fichaje. Y lo mismo puedo decir de Zoe Kravitz con su Catwoman. No es de las mejores que hemos visto, pero transmite muy bien la sensibilidad del personaje y sale airosa, así que perfecto. Paul Dano me ha encantado como enigma, pero yo personalmente no habría revelado su presencia, su fichaje como actor, ya sea con tal de mantener el suspense, pero tengo que decir que es de los mejores del reparto, está increíble en sus escenas. Colin Farrell como el pingüino, viendo los charles ya se sabía que iba a ser impresionante, pero la verdad es que el personaje es muy pequeñito y no me refiero solo a sus minutos, sino que es un mero comparsa de otros villanos. No sé, me ha sorprendido mucho, obviamente se lo reservan. Andy Serkis como Alfred, si pestañeas te lo pierdes, es increíble el maltrato que le han hecho el personaje y el actor. No me fichéis a este pedazo de actor para este papel tan irrelevante. Es verdad que tiene una de esas escenas emotivas, pero joder, que es el puto Alfred. Que Bruce Wayne, Batman, sin Alfred no es nada. Son culo y mierda. O si lo preferís, uña y carne. Pero nada, ahí, paseándose por la película como casi todos. Y bueno, por último, John Turturro, espléndido como Carmín Falcone, como ese mafioso tan enigmático y cabroncete. Y es de los mejores de reparto, porque no nos vamos a engañar. Lo mejor de la película son los villanos, tienen los personajes más agradecidos. Y también tengo que aplaudir, ¿vale? Para que veáis que no todo es malo, el hecho de que, aunque es una película muy seria, de hecho demasiado, es muy sombría, muy desoladora, se nota lo que quieren transmitir sus responsables. A pesar de todo ello, le dejen ese puntito de hilaridad y desmelenarse a los villanos. En plan, al final y al cabo, son villanos de Batman y tienen que tener ese puntito de locura. Y enigma y pingüino lo cumplen con creces. Así que por ahí, chapó. Y bueno, ya concluyo la crítica, que me ha quedado muy extensa, disculpad, pero quería comentar todo esto. Comentando que estoy harto de la exageración de algunos, de que tú puedes tener tu opinión, pero también te debes al público, tienes que tener una responsabilidad. Y, hostia, si tienes esa opinión tan loca de que es la mejor del personaje, espérate al estreno, espérate unos días o haz una crítica más comedida, porque al final estás escribiendo para el público. Y yo dudo que el público salga de la sala, en su mayoría, diciendo que esta es la mejor película del personaje. Vamos, me juego lo que queráis. Pero, en fin, a mí la película no me ha dicho nada. Si espero algo, no es su secuela. Más bien, un futuro relevo, porque este no es mi Batman. Y aquí no se me ha perdido nada. Pero, oye, si te ha gustado la película y piensas que es la mejor del personaje, con toda la sinceridad del mundo, yo lo celebro. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Ojalá estuviese en tu selecto club. Pero la verdad es que jamás entenderé que para alabar esta película machaquéis The Dark Knight, cuando The Dark Knight es un clásico de culto indiscutible. Y da igual los años que pasen. De verdad, que me parece hasta bochornoso. Pero bueno, veremos si en diez años The Batman acaba siendo un clásico de culto. Que el tiempo decida.